El licenciado Carlos Díaz, rector del Instituto Técnico Industrial, explicó en las noticias los motivos que tuvo para suprimir cinco plazas en la nómina de profesores de ese plantel. La directriz del Ministerio de Educación Nacional es que en los colegios de bachillerato haya 40 estudiantes. Sobre un presunto acoso laboral, señalado por parte de los maestros afectados por la decisión tomada, este dijo que está presto a responder ante las instancias que lo requieran. Yo ya entendí, yo digo a la comunidad, ya entendí que somos personas públicas y como personas públicas y como dirigentes de instituciones educativas que nos toca tomar determinaciones, pues lógicamente estamos siempre afrontados a que la justicia, los docentes de control, la contraloría, la procuraduría, el control interno y demás, pues que lo hagan y vengan a hacer una visita y hagamos una visita y hagamos una revisión. Agregó el directivo docente que ya la Secretaría de Educación reubicó a los cinco profesores cuyas plazas dejó a su consideración. En el día de hoy se va a posicionar a la profesora Pradexis, a la profesora Melisa Mateus, al profesor Leia París y ya le estamos dando también su ubicación, el profesor Manduano parece que ya también, entonces si hay estudiantes estamos los docentes, aquí nadie es fijo, nadie es en la movil, ni el rector, ni los maestros, aquí nadie es en la movil, todos tenemos que ir donde están los estudiantes, donde necesita la comunidad. El Sindicato de Educadores de Santander Cés a través de su fiscal Luis Rodríguez anunció que en las próximas horas habrá un pronunciamiento de fondo de la agrimación sindical frente a este hecho.